Hola, bienvenidos a Hablemos de Familia. Mi nombre es Andrés Correa Echeverri y los saludo desde la Pastoral Familiar de la Arqueócesis de Manizales. En esta ocasión tenemos una pareja maravillosa. Se trata de Julio Salgado y Marcela Giraldo, el convenio matrimonial de la Florida, Manizales, quienes nos van a compartir un tema muy edificante para las familias, el altar de las conversaciones. Bienvenidos. Realmente desde el convenio matrimonial estamos muy contentos y era como un sueño que teníamos de que la Arqueócesis de Manizales articulara todos los movimientos que trabajamos en pro de familia y con estos espacios nos permitieran crecer, unir fuerzas y crecer y darle herramientas a la familia para seguir luchando cada día. Entonces a Andrés y a Paola que lideran la Pastoral y que le están colocando tanto dinamismo, pues una gran felicitación porque realmente era lo que anhelábamos desde el convenio matrimonial y el señor como que escuchó esa súpica. Bueno, como nos presentó Andrés, yo inicialmente quiero presentarnos una hora de presentación de quiénes somos nosotros. Somos la familia Salgado Giraldo, mi esposita Ana Marcela Giraldo, el nombre mío es Julio César Salgado. Llevamos 21 años juntos, vamos a cumplir aproximadamente en el mes de septiembre vamos a cumplir 14 años de casados. Somos padres de dos hermosos niños, Julio Mario de 12 años y Emiliano de 10. Mi esposa es economista y trabaja en el sector financiero. Yo soy ingeniero civil y me dedico a la construcción de obras civiles. O sea, como ustedes pueden ver, nuestra formación humanista en Humanidades es muy poca. Entonces, pero sí nos ha inquietado y nos ha apasionado mucho el tema de la familia porque creemos que creemos que muchos de los problemas y de las causas de los problemas que ocurren en el mundo es por estas dificultades que están atravesando la familia hoy en día. Entonces, nosotros somos de esos que creemos que todos tenemos esa misión hermosa de luchar por nuestro hogar, de que nuestro hogar cada día sea más sano, más feliz. Pero creo que es misión de todos y todos los que están acompañándonos en esta reflexión de hoy. Yo creo que todos tenemos esa misión hermosa de trabajar por que las familias sean familias sanas, sean familias felices, porque estoy seguro que eso ayuda bastante al cambio y a fortalecer la sociedad. Amor, ¿tú quieres saludar? Bueno, buenas noches, estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes compartiendo un pequeño testimonio nuestro y primero queremos, ya nos presentamos y ahorita queremos, ya la idea es empezar a compartir la presentación. Bueno, nosotros, nosotros hacemos parte del convenio matrimonial de la parroquia San Juan María Viané. Somos alrededor de 30 parejas, las cuales tenemos un sueño en común y es luchar junto con el Señor y la Virgen para que los hogares cada vez estén más sanos y vivan felices, como les decía mi esposo. Desde el 2014, logramos un grupo de matrimonios, empezar con este sueño en Manizales y ya llevamos, vamos para el décimo convenio matrimonial. Ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia donde Dios nos ha mostrado su amor y su misericordia, porque así como muchas parejas no tienen muchas dificultades, otras tienen grandes dificultades y vemos que cuando llegan al convenio, en un fin de semana, Dios logra hacer maravillas en ellos. Ahí vemos el gran amor y el gran milagro que hace el Señor en cada uno de estos hogares. Entonces, ese era un sueño de nosotros, los taxistas, nos llamamos taxistas, por eso nos vende amarillo, ya les vamos a compartir la presentación. Entonces, para empezar nuestra charla, hagamos de nuestro hogar una iglesia doméstica, el altar de las conversaciones, vamos a hacerles como un pequeño comentario sobre lo que es el altar y por qué llamamos así este momento. Bueno, realmente esta charla es una herramienta maravillosa que nosotros manejamos en el convenio matrimonial. Es una herramienta creada de la autoría de uno de nuestros líderes, que es un maestro para nosotros en el convenio que es José Marino Gallego, el rector de la Consolata, y él nos ha compartido esta reflexión y entonces es una reflexión muy hermosa de por qué a través de altares convertimos nuestro hogar en una iglesia doméstica. Entonces, es una herramienta muy valiosa y los altares que nosotros compartimos en el convenio son cinco altares. Es el altar del lecho nupcial, el altar del reclinatorio, o sea, el de la oración, el altar de la mesa, el altar de las celebraciones, y este altar que es el que nos atañe a la charla, a la reflexión de hoy, el altar de las conversaciones. Y lo llamamos altar porque, como todos sabemos, el altar en el Antiguo Testamento era ese lugar, ese sitio donde se le ofrecían los sacrificios y las ofrendas al Señor y se le ofrecía lo mejor al Señor. El altar hoy en nuestras eucaristías es el sitio donde el Señor se parte y se nos ofrece a nosotros. Es el mismo Jesús el que se nos da, o sea, Él se nos presenta como la mejor ofrenda. Entonces, ese altar de las conversaciones, como nosotros lo planteamos en esta reflexión que vamos a hacer, entonces ya no es un sitio, ya no es un rinconcito donde vamos a ir a conversar, ya no es una salita donde vamos a ir a charlar. No, es el sitio donde yo me voy a ofrendar, donde voy a hacer la mejor ofrenda, y la mejor ofrenda que yo voy a hacer soy yo, para mi esposa, en ese momento en que yo voy a ir a conversar. Entonces, como les digo, yo ya no me voy a dirigir a una salita donde voy a conversar, no me voy a dirigir al altar, y al dirigirme al altar voy a ser consciente que me voy a ofrendar. Y cuando yo me voy a ofrendar ya en ese altar, entonces mi concepción, mi mentalidad para ir a esa conversación ya no va a ser solamente un diálogo, sino que me voy a brindar, me voy a ofrendar como esa mejor ofrenda, y les voy a mostrar a mi esposa, o a la pareja, o a los hijos, si voy a conversar con ellas, mi mejor versión, mi mejor ofrenda. Entonces, desde ahí ya la perspectiva del diálogo cambia completamente. Entonces, al nosotros ofrendarnos en esos altares que les estamos proponiendo, y que posiblemente en otras invitaciones, que de pronto nos haga la pastoral, pues vamos a poder compartir esos otros altares, y seguramente el equipo de taxistas que de pronto nos estén acompañando hoy, van a poder también, otras parejas, van a compartir esos otros altares. De tal manera que vamos a lograr ser iglesia doméstica. Y esa iglesia doméstica, como todos sabemos, va a ser nuestro hogar, guiado, dirigido por la cabeza del Señor. El Señor va a estar en el centro, pero nosotros lo vamos a manifestar a través de esos altares, cuando nos vamos a ofrendar de la mejor manera. Bueno, entonces queremos, como les decíamos apenas empezó nuestra presentación, queremos presentarle al grupo de taxistas del convenio matrimonial. Como lo decíamos ahorita, somos unas parejas, todas imperfectas, pero todas con un sueño en común, que es luchar, porque los hogares crezcan, porque los hogares y más que todo nuestros niños crezcan en esos hogares sanos y felices, para cambiar nuestra sociedad. Entonces ahí se los presentamos, somos alrededor de 30 parejas, somos una gran familia, muchos de ellos nos están escuchando, y más adelante sabemos que van a tener también la oportunidad de compartir sus vivencias para la pastoral. Este convenio matrimonial es un ministerio parroquial, nosotros pertenecemos a la parroquia San Juan María Vianey de la Florida, nuestro párroco es el Padre Jorge, del cual recibimos completamente el apoyo, la compañía, su guía espiritual, y realmente para nosotros este convenio es una cosa apasionante, es una cosa que nos llega, por el cual luchamos, trabajamos y nos entregamos. El sueño que tenemos nosotros como taxistas del convenio matrimonial es que este convenio se vuelva un ministerio parroquial en todas las parroquias, ojalá de Manizales y en todas las parroquias, ojalá de Colombia. Este ministerio fue, este convenio fue traído de Estados Unidos y ya se ha regado en varias partes de Colombia, pero sabemos que esta es una semillita que el señor trajo y el señor va dando sus frutos en el término que él va diciendo y que él va estableciendo, pero ese es el gran sueño de nosotros que tenemos como familia del convenio matrimonial. Bueno, antes de empezar nuestro tema, que es el altar de las conversaciones, pues no podemos pasar de alto por alto, hacer una pequeña reflexión de lo que estamos viviendo en estos momentos. Seguramente si tú te preguntas cuánto hace que no tenías la posibilidad de compartir tanto tiempo con tu familia, con tus hijos, vas a echar memoria y te vas a dar cuenta que esto es inédito, esto es una oportunidad única que nos está brindando la vida, esto nunca, nunca yo creo que ha sido, ni habrá una posibilidad esta, porque si tú te pones a revisar los espacios que hemos tenido para compartir con nuestros seres queridos, son espacios muy cortos, de pronto en vacaciones, de pronto fines de semana, de pronto cuando hemos estado enfermos hemos tenido que quedarnos en la casa, pero seguramente esos espacios no han sido tan ricos de tenernos nosotros reunidos, porque seguramente, entonces en unas vacaciones vamos a estar en familia, pero vamos a compartir, vamos a interactuar con otras personas, esta cuarentena y esta pandemia nos obligó a reunirnos en familia, entonces, qué linda oportunidad para que saquemos lo mejor, para que brindemos lo mejor de nosotros en esta cuarentena, para enriquecer y para hacer crecer nuestra familia, sabemos que no es fácil, sabemos que son muchas las dificultades que hemos tenido que pasar y que pronto estamos pasando, personalmente a manera de testimonio a nosotros no somos nada tecnológicos, muy poquitos pues de tecnología y nos ha costado demasiado y una de las cosas que más duro nos ha dado es el estudio de nuestros hijos, eso el estudio virtual yo digo que es una cosa muy complicada porque hemos visto a nuestros niños sufrir eso y aquí es donde el momento para uno quitársele el sombrero a los profesores porque entonces hemos tenido que ser nosotros los profesores y eso, o sea, yo personalmente, claro que he perdido muchas veces la paciencia por eso, por tratar de ser el profesor de mis niños y de mis niños y es una cosa bien difícil. Bueno, cuando empezó esta cuarentena pensábamos, la gran mayoría, qué emoción, vamos a poder estar todo el día juntos en la casa, vamos a disfrutar y por eso les mostramos estas dos fotos de la presentación porque al principio pensábamos que todo iba a salir muy bien y ahora después de casi más de tres meses ya que llevamos en cuarentena nos vemos muchos parecidos a la foto que está al lado derecho. Entonces, esta es la invitación, la invitación es que todavía tenemos tiempo, miren, este tiempo va a pasar, esta cuarentena se va a terminar y lo más importante, lo que queremos que hoy se lleve cada uno es que nuestros niños cuando recuerden este momento y nosotros cuando recordemos este momento en el futuro, ¿cómo lo vamos a recordar? Como algo que aprovechamos, como algo que disfrutamos, donde crecimos juntos, donde aprendimos o como un momento súper difícil, como lo hemos visto en muchos videos que mandan niños llorando, niños sufriendo por este tiempo, estamos escuchando en países como China y otros países que se acaba la cuarentena y lo primero que hacen es salir a separarse. Entonces, qué tristeza que en lugar de aprovechar estos momentos perdamos lo más importante que Dios nos dio, que es nuestra familia. Entonces, por eso vamos a mostrarles ya unos pequeños, ¿cómo les decimos? ¿cómo les decimos tips para que podamos vivir mejor en este tiempo de cuarentena? Sí, como decía mi esposa, estamos viviendo en este momento es una época bien dura, bien dura y seguramente las dificultades son muchas que podamos estar atravesando. Pero como decía ella, este tiempo, esta pandemia va a pasar y seguramente serán en unos cuatro, cinco, seis meses va a pasar y seguramente podremos tener cosas difíciles que nos va a tocar que vivir. Pero sería muy, muy triste y muy lamentable que terminemos esto y que terminemos distanciados, peleados, divorciados. Como nos muestran las estadísticas, como decía mi esposa, cuando terminó la cuarentena en China, se dispararon los divorcios. Cuando terminó la cuarentena en Europa, se dispararon los divorcios. Entonces, qué tristeza que la herencia de esta cuarentena sea eso porque si nos llegara a pasar eso, pues sí estaríamos perdiendo cosas muy significativas. Podemos perder muchas cosas, pero que perdamos nuestro hogar en esta cuarentena sería una herencia terrible, fatal. Entonces, los queremos invitar a que reflexionemos un poquito de este momento con este hermoso pasaje del Evangelio según San Lucas. Bueno, Evangelio según San Lucas, 21.1.4 Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba dos moneditas. Entonces dijo, en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos porque estos otros han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Entonces, este pasaje nos puede como mostrar lo que pronto estamos viviendo en este momento y es la oportunidad que nos está dando el Señor de darlo todo por nuestras familias, desde esa abundancia que tengamos hasta esa escasez que podamos tener. La viuda dio esas dos moneditas y seguramente para ella eran lo más difícil y era su seguridad, pero lo hizo con tanta generosidad que es la invitación que nos hace el Señor a nosotros hoy, a darnos con tanta generosidad que realmente lo demos todo en estos momentos de dificultad, porque estos son momentos extraordinarios y en momentos extraordinarios se necesitan personas extraordinarias y ser una persona extraordinaria, ser la persona que es extra, que da el extra, que sale el ordinario, da ese poquito de más. Entonces, este Evangelio, según San Lucas, este hermoso pasaje, nos invita a dar más, a que seamos más generosos y que hagamos el esfuerzo desde nuestra escasez. Seguramente tendremos muchas escaseces en este momento y que nos cuesta andar, pero esa es la invitación que nos da el Señor. Y entonces yo te preguntaría hoy, te invitaría a reflexionar, ¿cuáles son esas dos moneditas que tú tienes que ofrendar? ¿Qué tanta dificultad te da para dar? ¿Qué es lo que te preguntamos en esta diapositiva que sigue? ¿Cuáles son esas dos moneditas que hoy le debes ofrendar al Señor? Y hay una cosa muy linda en este pasaje, es que cuando el Señor ve que tú haces y que tú le ofrendas a Él lo que más te cuesta, el Señor no te deja solo, el Señor te acompaña en esa dificultad. Hace maravilloso. Entonces, pregúntate y reflexiona en este momento, ¿qué es lo que más te cuesta dar? De pronto puede ser la paciencia, estos son unos momentos muy difíciles y que podemos ser muy impacientes, de pronto puede ser el perdón, de pronto hemos peleado fuertemente y nos cuesta mucho dar el perdón. Recuerde que cuando vamos a la Eucaristía y cuando hacemos el ofertorio, eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros le ofrendamos y que nos comprometamos a dar lo que más nos cuesta dar, lo que nos cuesta es agribicio, lo que nos cuesta es esfuerzo dar. Sabes también que es importante el compartir, porque en estos momentos sí que ha sido difícil y he escuchado varias parejas que entonces tenemos que repartirnos el sitio del hogar, entonces hay un estudio o hay un comedor y al otro le toca trabajar en el cuarto, entonces a veces uno siempre, por lo general como somos tan humanos, tan nada, porque recuerden que nosotros somos muy poquito en ese sentido, siempre tenemos tantas falencias, entonces uno siempre quiere lo mejor para uno. Aquí es muy importante ese compartir, qué bueno que mi esposo esté cómodo, así yo no esté tan cómoda o al revés, entonces eso también puede ser una de las causas de esta pandemia, yo he escuchado ya como tres parejas donde sufren eso en este tiempo. Claro, entonces si mi dificultad es el dar, entonces esas pueden ser esas dos moneditas, entonces se las voy a ofrendar al Señor y el Señor que cuando ve qué es lo que más te cuesta dar, Él te acompaña en esa vaina, entonces seguramente a esa viuda que dio esas dos moneditas que tanto le costaban, yo no creo que el Señor la haya dejado sola, no creo que le haya faltado su providencia, no creo que no haya sido ese Dios proveedor que la acompaña, entonces esa es la invitación que queremos dar, que te queremos hacer en este momento, es momento de darlo todo por nuestra familia, no podemos permitir que se acabe esta cuarentena y esta pandemia con hogares destruidos, no, tenemos que darlo todo, tenemos que dar nuestro mejor, hacer nuestra mejor ofrenda, porque realmente le saquemos provecho a este momento de que tengamos que compartir y estar juntos en familia. Algo muy lindo de la viuda también mi amor es esa confianza en Dios, porque eso nos cuesta mucho, uno a veces ve el futuro muy incierto y la viuda ahí nos muestra que solo tenía esas dos monedas y se las dio al Señor, se las ofendó sin tener que comer, sin tener nada más y ella confió tanto en Él que sabía que Él iba a darlo, Él la iba a proveer, entonces esa es la invitación, que cada uno entregue esas dos monedas confiando en que Dios va a hacer maravillas con ellas. Continuamos. Sí, sigamos. Bueno, ahorita sí... Ya empezamos el altar de las conversaciones. No podíamos dejar pasar pues esto para hacer una pequeña reflexión que ojalá les haya quedado en el corazón, ¿cierto? Algo, perdóname mi amor, antes de empezar de lleno con el altar de las conversaciones, yo recuerdo algo muy importante de una película que se llama La vida es bella. ¿Recuerdan en esa película los que la pudieron ver? Un momento tan duro como fue esa época de los nazis, un papá, cómo hizo ver a ese hijo una vida diferente, una vida bella. Eso es lo que queremos, que nuestros niños en este momento no piensen tanto en estas dificultades, sino que hagamos verles todo esto como algo positivo donde vamos a crecer. Ahora sí, mi amor. Bueno, entonces ahorita sí empezamos el tema pues que nos compete hoy, que es el altar de las conversaciones. Entonces, como decíamos inicialmente en la presentación de la reflexión, ese altar es un sitio muy especial donde yo voy a ir a conversar, pero a dar lo mejor de mí, donde me voy a ofrecer como esa ofrenda a mi esposa o a mis hijos, donde va a ir la mejor versión mía. Pero sabemos que conversar no es fácil, sabemos que conversar tiene muchas dificultades, pero hay una cosa que es esencial y que es básica y que hemos escuchado a todos los que manejan el tema de familia, la conversación es el alma del matrimonio, el alma de la familia, es la piel. Estadísticamente sabemos que el 50% de los divorcios se originan en problemas de comunicación, por eso en el convenio matrimonial, en terapias de pareja, lo que más fuerza le dan es al tema de las conversaciones, al tema del diálogo familiar. Pero sabemos que, como lo planteamos en esta diapositiva, no es fácil, comunicarse nos cuesta, porque es que realmente la comunicación tiene muchos enemigos, como cual es amor mío. Pues uno que ahora es el más común son las redes sociales, es muy triste y además que esas redes sociales nos vuelven adictivos, entonces la gente que entra a Instagram se pone a investigar y a investigar y sale un video y sale el otro y sale el otro y a veces resulta que conocemos más la vida social de la gente que ni conocemos que lo que está pensando mi esposo, mis hijos. Entonces, qué tristeza, ese es uno de los mayores ruidos ahora, el celular, el televisor, hasta, ¿saben qué? hasta a veces nuestros niños. Por eso esos ruidos hay que tratar de minimizarlos cuando vamos a desaltar de las conversaciones. También el tiempo. Creíamos que ahorita que estábamos en pandemia, que estamos reunidos en casa, nos iba a quedar mucho tiempo para compartir con nuestra familia y la verdad es que tenemos tantas tareas, estamos atareados con tantas cosas del hogar porque ya nos volvimos el... Soy la como dice Echeverry. Nos volvimos soy la que barro, soy la que cocino, soy la que... Bueno, son tantas las funciones que tenemos que terminamos sin tiempo. Antes cuando no había pandemia era porque el trabajo nos absorbía, llegábamos tarde a nuestras casas y entonces nuestro hogar se nos había convertido en un hotel, simplemente llegábamos, dormíamos, al otro día nos íbamos, corríamos desesperadamente y no teníamos tiempo. Y ese es uno de los obstáculos más grandes que tiene el diálogo y las conversaciones, el tiempo. No le sacamos tiempo a una cosa tan valiosa y tan enriquecedora. Sabemos que las parejas que hablan y que conversan y que cultivan este arte, porque es un arte. Son parejas que tienen una habilidad para solucionar sus problemas, son parejas que pueden enfrentar las dificultades con mayor maniobrabilidad, son parejas que realmente son ejemplos y nos regalan testimonio y que pueden ser familias muy, muy, muy felices. Entonces, esta es una invitación. Por si tú todavía no tienes esa habilidad de conversar con tu pareja, pues tenemos toda la oportunidad. Hoy les vamos a dar algunos tips. Y lo que dice mi esposo, como nos cuesta tanto, de pronto muchos de ustedes allá en sus casas pueden ser esas dos monedas que le van a ofrecer al Señor en sacar ese tiempo, en sacar esa disposición para conversar con su pareja. Amorcito, y también nos cuesta tanto porque es que también en el diálogo, en las conversaciones, está el carácter, está lo inherente a la persona. Ah, mira lo que tú cuentas de mi esposo en estos días escuchó que las mujeres hablamos 8.500 palabras al día, en cambio los hombres te hablan solo 3.500. Por ahí empezamos. Entonces, uno con 3.500 palabras las usas en el trabajo. Llega al momento de conversar con su pareja y uno ya no quiere decir ni mu. A duras penas, monosílabos, sí, no, de pronto, no pasamos de ahí. Entonces, eso es un obstáculo, pero eso no quiere decir que entonces porque los hombres de pronto no hablemos tanto, no quiere decir que no podamos trabajar en ese aspecto y mejorar ese aspecto. También nos cuesta, otra cosa que nos da dificultad en las conversaciones y que daña mucho las conversaciones es el carácter. Porque una persona con un carácter fuerte pues rompe cualquier conversación. Sí, qué tristeza que nosotros vengamos a hablar. Este, por ejemplo, es nuestro altar de las conversaciones, esta pequeña salita. Y entonces que cuando mi esposo me invite al altar de las, acá a conversar, que yo tenga miedo porque me va a juzgar o me va a abrir los ojos, sería muy triste. Sí, qué tristeza que uno, si tiene que dar lo mejor de uno, que lo mejor de uno sea, entonces mostrar la bravura, la ira, mostrar la hombría con mi pareja en la conversación. pues eso rompe cualquier conversación. Si yo voy a entrar a bufonear a mi esposa en un diálogo, ¿quién va a querer conversar con uno? No, rompe completamente. Y por eso vuelvo, insisto en lo que hemos dicho desde un principio. Entonces, como yo ya no voy a conversar, sino que voy a ir al altar de las conversaciones, entonces en ese altar yo ya voy a ofrecer lo mejor de mí. Entonces lo mejor de mí no puede ser la grosería, lo mejor de mí no puede ser la altanería, no, lo mejor de mí entonces es voy a ir a conversar allá, tengo que entonces pensar de que lo mejor de mí es entonces un temperamento calmado, sosegado, tranquilo, ¿cierto? Porque, pues si no se rompe, se rompe cualquier comunicación. Y si eso me cuesta, ofrezcámoselo al Señor como esa vida que ofreció esas dos monedas. Bueno, continuemos. Entonces, ese altar de las conversaciones queremos dejarles esa tarea que ustedes desde sus hogares identifiquen dónde pueden hacerlo. La idea no es que sea en el cuarto donde duerme, la idea es que sea en un sitio, que sea cómodo, que sea cálido y que lo invite a uno a querer volver. entonces esta es una de las tareas más importantes. Sí, es una tarea, perdón, me tomo un poquito de agua porque ya estoy un poquito seco. Entonces, una de las tareas principales es que identifiquemos ese lugar de nuestro hogar. como decía mi esposa, que no sea el cuarto, que ojalá... El comedor, ojalá que tampoco. El comedor tampoco, que sea como esa salita cómoda. Nosotros la compartimos acá, esa salita cómoda, esa salita ojalá que esté aislada del ruido para que cuando yo me vaya a comunicar, pues me pueda concentrar ese lugar cómodo donde yo me pueda tomar tranquilamente un té, un buen vino, una aromática con mi esposa, una agüita como me la va a tomar en estos momentos. Entonces, un lugar tranquilo, un lugar cómodo, donde tú te sientas a gusto, un lugar que no sea frío porque el frío rompe también. Un lugar incómodo, por ejemplo, nosotros aquí en Manizales que es una ciudad fría y que normalmente uno puede conversar de noche, pues tenemos que tratar de que ese lugar sea cálido para que yo me amañe, para que sea un lugar agradable y para que me incite a tener diálogos productivos. Bueno, entonces ahora, ya cuando ustedes ya identifiquen dónde van a ser su altar de las conversaciones, les vamos a dar unos tips para que cada vez nos volvamos más expertos, se puede decir, en conversar, para que cada vez tengamos mejor comunicación, para que podamos, como decía mi esposo, resolver nuestras situaciones, porque todos, aquí no hay parejas perfectas, todos vamos a tener diferencias, entonces la idea es que cojamos esos tips, porque todo lo que se practica, pues se va perfeccionando. Bueno, el primero de todos es, y para mí el más importante, es la oración. Entonces nosotros siempre que nos reunimos en este altar de las conversaciones, siempre invitamos al Señor y a la Virgen a que estén con nosotros, para que tomen nuestros corazones y lleguemos, ¿cómo les explico yo? Lleguemos como sin armaduras, lleguemos abiertos a poder escuchar a nuestra pareja. Y uno creería que esa oración, entonces yo tengo que orar, es cuando estoy, cuando estoy bien enrollado con mi pareja, que estoy pues, que me arranco las mechas con ella, ¿cierto? Y no, realmente, qué rico orar cuando vamos a programar un paseo, cuando vamos a construir un sueño, qué rico hacer la oración siempre que vamos al hogar, porque seguramente lo que estamos haciendo es invitar al Señor a que converse con nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces es el Espíritu Santo el que nos ilumina. Y entonces las conversaciones, si son difíciles, porque tenemos diferencias fuertes, pues entonces el Señor va a ser ese mediador. O si son de esas conversaciones agradables donde vamos a crear, vamos a soñar, vamos a reinventarnos, pues entonces el Señor nos dará también esa unción para crear y para crecer y para tener mejores experiencias y para poder sacar lo mejor de nosotros. Y además, ¿cómo goza el Señor estando con nosotros, viendo lo felices que podemos llegar a ser y a estar? Entonces, es muy clave esto, es bien clave. Vamos a conversar, no nos vamos a ir al rinconcito de las conversaciones, nos vamos a ir al altar de las conversaciones y nuestro primer invitado para ese altar debe ser el Señor. Bueno, otro tip muy importante es escuchar. Aquí siempre los invitamos a que tengamos unos oídos bien grandes y una boca bien pequeña. Yo en estos días me estaba leyendo un libro de Chowman que es un psicólogo estadounidense, el que escribió los cinco lenguajes del amor y él habla ahí mucho de lo difícil que es escuchar. Él dice que aprender a escuchar es como para las personas que no estamos expertas en eso, es como aprender un segundo idioma. Entonces, aquí, con la ayuda de Dios, cada vez tratar de escuchar mucho a mi esposo y hablar menos. Además que el escuchar lo que hablábamos nosotros esta semana, amor, no es solo tener los oídos abiertos sino también el corazón. El corazón. Escuchar es más como lo dice mi esposa, es más colocar mi corazón, es poder entender qué es lo que está sintiendo mi esposa, mis hijos si estoy conversando con ellos, es ver sus gestos, es ver su expresión, escuchar tiene que ver también con la observación que yo haga del cuerpo y de los gestos y de todo lo que esté pasando. Para escuchar necesitamos concentración, por eso le volvemos a lo que les dijimos ahora, qué rico que ese lugar no tenga distracciones, que no haya tener celular, que no haya tener televisor, que no haya tener esos ruidos que nos permitan perder concentración. Bueno, otro tip es la comprensión. miren, cuando yo me pongo en los zapatos de mi pareja, pues veo las cosas muy diferentes, es muy fácil uno juzgar y nosotros dos hemos aprendido hace algunos años que cuando juzgamos, al otro día estamos haciendo esa causa por la que juzgamos, ya la estamos cometiendo nosotros, entonces el juzgar es súper difícil y es súper duro y es algo que no le gusta al Señor y menos juzgar a nuestra pareja que es nuestro más cercano, nuestro, yo pienso que la pareja es el regalo más grande que Dios nos dio y con el parcero de la vida con el que vamos a envejecer, entonces qué bueno cuando vamos a saltar de las conversaciones con la oración pedirle a Dios que nos dé la gracia de ver a nuestro esposo, a nuestra esposa con los ojos comprender también hace hace referencia a Chelo a yo entenderte, colocarme en tus zapatos, comprender es sentir lo que tú estás sintiendo, comprender es vencer mi egoísmo, mi ego y poder hacerme, hacer mío la situación que tú estás viviendo. Bueno, seguimos con la sinceridad, la sinceridad pues qué tristeza uno no confiar en su pareja, yo siempre he dicho que la verdad nos hará libres y cuando uno por una mentira pequeña lleva a otra y a otra ya es cuando se nos quita la paz y qué tristeza que nuestro esposo o nuestra esposa pues no confíe en uno, ¿tú qué piensas mi amor? Pues la sinceridad sí es una cosa fundamental porque es que qué más maluco que uno hablar con una persona que uno está como prevenido, esta persona me está engañando, esta persona me está diciendo mentiras, esta persona no es sincera, esta persona no es confiable, entonces cuando no hay esa sinceridad en el diálogo pues entonces yo me prevengo, entonces ese diálogo no va a ser fluido, ese diálogo no va a ser constructivo, qué tristeza qué tristeza que yo a todo momento esté buscando si lo que me están diciendo es cierto o no, entonces estoy yo pensando en cómo me voy a defender, no, cuando realmente yo hablo con transparencia, hablo con la verdad, hablo con sinceridad con mi pareja, pues le voy a dar plena confianza a ella y esos diálogos van a ser muy constructivos. Bueno, ya seguimos con la guerra de poderes, miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo sí a veces uno como que está prevenido para conversar, entonces hubo alguna situación difícil y uno ya dice vamos a conversar y yo tengo que estar como a la defensiva para no dejarme, para defender mi punto de vista, entonces aquí la idea es que aquí no hay un ganador ni un perdedor, aquí es que la idea es que cuando conversemos saquemos, ambos seamos vencedores, ganadores y no estar a la defensiva, miren que a mí me pasa digamos en el trabajo uno a veces es conversando y los compañeros de trabajo están, ni siquiera lo escuchan a uno ya de una responden y eso pasa mucho también en las conversaciones en pareja, entonces qué rico con todos estos tips pues lograr llegar como tranquilos y sin esperar ganar en esa conversación. Si algo he aprendido yo de este tema de las conversaciones es que cuando hay diálogo no puede haber triunfador o vencedor porque eso es terrible volvemos a lo mismo qué pereza yo sentarme una persona a conversar con una persona que siempre me va a juzgar que siempre me va a derrotar que siempre me va a menospreciar se rompe cualquier conversación qué rico yo poderme sentar y así tengamos unas diferencias muy grandes que los dos salgamos triunfadores que lleguemos a puntos de acuerdo yo creo que el éxito el éxito cuando tengamos las diferencias tan grandes en la conversación el éxito es llegar a un punto de acuerdo en el cual tú quedas satisfecho yo quedo satisfecho pero si yo soy el único que va a quedar satisfecho seguramente no va a ser una conversación productiva para mi esposa bueno yo pienso que esos son como los mayores tips bueno y para terminar lo que les tenemos ahí en la diapositiva el altar que es el altar un lugar para soñar para crecer en pareja para planear para solucionar para reinventar lo que decía mi esposo ahora la idea es que en este altar como mínimo vengamos una vez a la semana que tengamos un día a la semana para nosotros dos que no tenemos de pronto dificultades no importa venimos a conversar como cuando éramos novios cuando nos íbamos para una cita entonces qué rico que ustedes lo puedan hacer entonces digamos nosotros lo teníamos todos los jueves ahorita con lo de la pandemia estamos pasándolo para los sábados pero la idea es que ustedes lo tengan escojan un día a la semana para ustedes dos donde ya los niños estén dormidos donde ustedes estén dispuestos solo el uno para el otro para gozarse en el espacio de compartir es como decía mi esposa ya ese altar de las conversaciones no es un sitio cualquiera de nuestra casa no es un lugar mágico es un lugar que tiene una unción del Señor y es un lugar donde vamos a crecer como matrimonio donde vamos a soñar donde vamos a planear donde nos vamos a proyectar donde vamos a recrearnos con nuestros hijos donde vamos a solucionar es un lugar realmente mágico por eso ya no es el rinconcito donde yo me siento a dialogar es un altar con toda esa unción que les acabamos de compartir que es más rico cuando uno quiere desahogarse poderse desahogar con su pareja cuando uno quiere gozar de verdad los invitamos esto es uno de los de los regalos del convenio matrimonial y nos da muchos resultados la mayoría de los taxistas lo hacemos y la vida nos ha cambiado por tener este altar de las conversaciones bueno bueno esto es esto era lo que les queríamos dejar a cada uno de ustedes esposos y parejas pero antes queremos como para terminar queremos darles queremos repasar unos unos como los llamáramos unos ejercicios si queremos dejarles como tareas que les van a servir para el diario vivir en esta en este altar de las conversaciones y en el diario vivir de nuestro hogar entonces lo volvemos a repetir la oración es fundamental miren ahorita sabemos que hay muchas muchos de ustedes están sin trabajo muchos de ustedes pueden estar en dificultades tanto económicas o de salud o en dificultades de con su pareja con sus hijos aquí lo que más queremos decirles es que confíen en Dios que cuando uno se enamora de Dios y le entrega la vida a Dios Dios hace maravillas entonces inviten a Dios a su hogar que él sea el rey de ese hogar igual la virgencita que ellos sean los que reinan y tomen el control en ustedes y piensen que mañana vamos a estar bien esto va a pasar esto va a pasar y de la mano de Dios todos vamos a estar bien queremos que tengan esa paz esa confianza en Dios entonces son unas tareitas corticas y sencillas porque porque si las colocáramos bien complejas de pronto dirían uy eso si va a funcionar no estas son unas tareitas bien sencillitas que vamos a a practicar para poder fortalecer y para poder llegar fortalecidos hacia el altar de las conversaciones entonces el primero que nos compartió mi esposa la oración completamente fundamental miren 15 minutos ojalá pudieran rezar el rosario pero las parejas que no están acostumbradas a rezar el rosario tienen los niños muy pequeños regálense 15 minutos en familia todos los días al menos para darle gracias a Dios para entregarle la vida algo muy importante acá también es que pensemos que el futuro es incierto el pasado ya no existe esto es un regalo el presente es un regalo por eso se llama presente entonces esos 15 minutos comprometas en ustedes dos hoy a regalarle esos 5 minutos a Dios bueno una cosa que es bien fundamental en este momento en el cual uno uno ve tantas tanta gente quejándose tanta gente con tantas preocupaciones que son reales que no se pueden negar con tantas dificultades con tantos problemas y es agradecer agradecer y reconocer esas son valorar y reconocer esas son dos palabras mágicas que debemos poner mucho en práctica en estos momentos valorar porque nos toca que reconocer todas las bendiciones que nos da el Señor a diario cuando nosotros valoramos y entonces agradecemos lo que tenemos seguramente nuestras perspectivas de lo que está sucediendo es muy diferente este es un ejercicio que les queremos proponer y esa palabra reconocer que es linda que se escribe igual al derecho o al revés reconocer es es lo que yo llamo el salario moral salario moral porque es que ese es el salario que no se paga pero cuando yo le reconozco una cosa buena a mi esposa cuando yo le reconozco algo bueno que haya hecho y se lo digo se lo expreso eso vale más que cualquier salario monetario que uno le pueda le pueda dar a un trabajador o cualquier detalle especial que yo le pueda dar a mi esposa ese es un detalle mágico y maravilloso porque eso realza y activa su ego su convicción ojo mujeres que uno a veces cree que uno es el único que le gusta que lo reconozcan a los hombres les encanta que le reconozcamos entonces la tarea aquí en el agradecer es que busquen las 10 cualidades de su pareja y ojalá también de sus hijos y lo hagan en familia anótenlas y díganselas porque es que qué más rico que a uno le digan lo bueno que uno tiene no lo malo y además para poder fortalecerlo más entonces no crean a veces los hombres dicen no ella sabe que yo valoro mucho como me hace de rico la comida o sabe que yo valoro mucho como me cuida de bien los niños ojo con eso porque porque es más importante a nosotros nos gusta que nos digan las cosas y yo sé que a ustedes también nosotros hicimos este ejercicio en familia y es un un ejercicio que cuando tú lo terminas de hacer da sencillamente sonrisas da alegría llena el corazón tú de este ejercicio vas a salir muy 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 alegre y vas y bueno y empiezas a mirar cosas muy positivas de de tu familia de tus hijos sabes también que nos pasó cuando lo hicimos miren al principio no es tan fácil encontrar 10 cualidades uno a veces por lo general el hombre la humanidad nuestra ve primero las cosas el punto negro en la pared blanca aquí los invitamos a que realmente hagan el esfuerzo para que busquen esas 10 cualidades no 5 no 2 10 para que se esfuercen en eso y van a ver los grandes resultados bueno aquí la paciencia la foto la muestra la paciencia es muy difícil a veces contenerla a mi me ha pasado mucho con uno de mis niños y que tristeza lo que les decíamos volvemos atrás que tristeza que nuestros niños nos recuerden impacientes que tristeza que nuestros niños nos recuerden cuando nos exaltamos porque ellos no hacen algo que nosotros queremos entonces acá es pedirle mucho a Dios que nos dé esa gracia de tolerar todas las circunstancias por las que estamos pasando y de tener esa paciencia esa paz interior que nos tiene que solo viene el Señor entonces que más quisieras decir tú antes de la tarea de la paciencia no la tarea es la tarea es mantener la paciencia en el día es realmente un reto que nos debemos colocar mantener la calma es es un reto y por eso la tarea es muy sencilla y es ofrecerle al Señor al iniciar el día no exaltarme por ningún motivo si yo tomo conciencia de que esa es mi tarea para el día seguramente lo logro y en estos momentos la paciencia se puede perder muy fácilmente porque porque nos desconcentran porque estamos haciendo miles de actividades porque no estamos estamos más exigidos bueno por tantas circunstancias que pueden pasar entonces se puede perder y cuando uno pierde la paciencia se 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 como les digo se desfigura se desfigura uno y y bueno y es otra persona así es no es la persona no es la ofrenda buena que debemos darle a nuestra familia bueno el perdón el perdón aquí tenemos que pedirle mucho a Dios que nos dé humildad para reconocer nuestras nuestras faltas y y también pedirle mucha misericordia para poder perdonar a nuestra pareja y a nuestra familia es es momento ahorita que estamos reunidos de de colocarnos las rodilleras permanentemente aceptar que nos equivocamos aceptar que nos que nos exaltamos aceptar que 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 cometimos errores y que y que pero lo más bonito es pues lo reconocer y reconocerlo rápidamente para poder que para poder que que esa que esa armonía en el hogar no se pierda que es tan necesaria ahora miren aquí es reconocer y también luchar por eso por lo que estoy pidiendo perdón para que no vuelva a pasar yo en estos días en una charla que escuché el padre Evaristo en México él decía él habla de la escasez y la abundancia y él dice que es muy triste la gente que se conforma es que yo soy así y así él me tiene que aguantar claro es que yo soy como no tenemos que de verdad pasar de la escasez a la abundancia y de luchar por ser mejores personas primero para Dios y segundo para nuestro esposo y nuestra familia entonces la tarea acá es que pidamos perdón por alguna falta cometida en este tiempo puede ser en una notica puede ser en un audio puede ser conversando en este altar de las conversaciones que ustedes van a hacer pero pedir perdón nos hace grandes bueno este es un como dice mi esposa este es un ejercicio muy enriquecedor para poder llegar a un diálogo porque llego yo desarmado completamente entonces no bueno no y algo también que recuerdo es que miren si ustedes hayan tenido dificultades o estén pasando por momentos difíciles tengan la seguridad que si ustedes quieren y si entre los dos luchan por por sacar adelante su hogar Dios va a estar con ustedes y siempre siempre todo puede estar mejor ahí también algo que que escuché es que hay un ese sacerdote que se llama Baristo más adelante les podemos compartir charlas de él ese sacerdote dice que él llegó y vio un valle todo quemado y le dije él preguntó que porque estaba ese valle quemado le dijeron para poder que vuelva a crecer el fruto en ese valle se debe quemar todo primero entonces si tu valle está quemado confía que si vuelves a confiar en Dios y a poner todo tu empeño tenga la seguridad que su hogar va a ser muy hermoso y va a ser de gran testimonio y piensen en algo muy importante nosotros nosotros ya ya somos adultos nosotros ya lo que vivimos de niños pero nuestros niños que queremos echarle las maletas a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan tengan y formen familias felices la gran mayoría de las dificultades que nosotros vemos en el convenio matrimonal son porque esas parejas cuando eran niños vivieron la separación de sus padres escucharon los maltratos vivieron tantas cosas duras y uno por lo general lo repite entonces ahora es una invitación para que ustedes realmente luchen por ser mejores que no se conformen que es lo mejor de ustedes por lo más importante que Dios nos dio que fue nuestro esposo nuestros hijos y nuestra familia bueno esperamos que que les haya llegado esperamos que Dios esté en este momento con ustedes reinando en esos hogares y por último queremos recordarle lo que es el convenio matrimonial ahí está nuestro logo que es un triángulo donde Dios está arriba esposo y esposa a los lados y es unidos para siempre con Dios presente es nuestro nuestro lema estamos para ustedes están cordialmente invitados a los próximos convenios y y qué rico haber podido estar acá muchas gracias por habernos escuchado este este tiempo como dice nuestra como dice mi esposita estamos prestos para cualquier para cualquier inquietud cualquier pregunta cualquier estamos prestos solamente es que que levanten la mano Andrés queda con los teléfonos nuestros en el convenio matrimonial tenemos unos matrimonios unas parejas excepcionales que nos pueden colaborar tenemos psicólogos tenemos tenemos bueno tenemos un un grupo de parejas que pueden apoyarnos demasiado en todas las dificultades que estemos pasando o sea que estamos muy a la orden para todos ustedes nos encantarían cuando podamos volver a volver a hacer estos retiros tener su presencia invitarlos si está si está bien el matrimonio se va a regalar ese fin de semana iba a ser para enriquecerse para salir con nuevas con nuevas fuerzas para oxigenarse si estás mal seguramente y lo que más nos gusta en el convenio es cuando llegan esas parejas enrolladas que están dándose su última oportunidad que están a punto de tirar la toalla nos encantan esas parejas porque es que a nosotros como taxistas el Señor nos permite ver su misericordia su bondad y su amor nos permite ver como esas parejas el Señor les regala nuevamente ese bálsamo para seguir luchando y peleando por sus hijos por su hogar entonces muchas gracias bueno aquí si quieren si tienen alguna pregunta o también si quieren darnos algún testimonio algo que estén viviendo para que todos podamos escuchar y podamos aprender también de ustedes algo que estén haciendo en las comunicaciones en estos momentos tan difíciles bueno hasta luego Dios los bendiga y unidos para siempre con Dios presente chao chao muchas gracias bendiciones chao 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 ¡Gracias!